A pesar de que pueden pasar años para que Kate Middleton se convierta en reina de los ingleses, la duquesa de Cambridge ya se está entrenando para su futura función monárquica, y algunos indicios ya son evidentes. El príncipe William ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su padre, el príncipe Carlos, por lo que Kate, su esposa, se convertirá en reina consorte. ¿Qué pasa si Kate y Nickle se convierta en reina? ¿Qué pasa si Kate y Nickle se convierta en reina de sucesión al trono? La crisis aumentó en los últimos tiempos, e incluso apareció en numerosos eventos en apoyo de organizaciones benéficas y organizaciones como Baby Basics UCA y Baby Banks. Kate quiso mostrar que su propia vida también cambió drásticamente debido a la pandemia. La duquesa buscó cada ocasión que tuvo para enviar mensajes a su nación y ofrecer palabras de apoyo a quienes lo necesitan. Estamos viendo a una reina en espera. Estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales, con un perfil más público que nunca, explicó Nickle. De acuerdo a la especialista, Kate está recibiendo patrocinio de la reina y el duque de Edimburgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!